Hola, en esta ocasión me acompaña Luis Encho, el viajero perucho en Instagram y el perucho para los amigos, quien me comenta un poco lo que para él significa viajar, trepar cerros y hacer lo que te guste. Luis, Cholo, ¿qué tal compadre? Oye, gracias por aceptar la entrevista, así te agarré de sorpresa. Más que nada, esto es una conversa, no tanto entrevista, no es pregunta ping pong ni nada, pero lo que más que nada quiero acá y junto con Juan Carlos después, un poquito la gente que vamos conociendo en cada viaje, nos cuente un poquito de cómo más o menos nació el tema de la pasión por viajar. Yo sé que cada uno acá tiene una chamba distinta aparte y que eso es el vacilón. Claro. Pero nada, comenta un poquito de ti, ya de hecho dos veces compartimos viajes, la primera fue picolorito contigo y nada, quería que me cometes cómo así, desde qué tiempo, cuál fue tu primer viaje, que te motivó. Bueno, mi primer viaje en realidad fue... Dale, dale, dale. El perro es parte de la... De la... Hay un perro, hay un perro, ya de la corto. Dale, échalo tranquilo, va. No, de ahí ya lo edito. Ya. Y bueno, yo creo que este, el primer viaje o bueno, la pasión por viajar siempre lo he tenido, pero hay momentos que marcan pues un antes y un después siempre en la vida de alguien y bueno yo siempre he viajado pero he sido como que un turista más tal vez porque no hacía mucho trekking delta montaña o trekking por así decirlo pero mi primer trekking con amigos fue en la laguna Kutai al que fuimos a acampar incluso fui con una carpa de playa con el frillazo que se hace con el frillazo que se hace en Kutai fui con una carpa de playa pero yo había un plástico como que de alguna forma traté de acoplarme e ingeniarme pero me gustó mucho la experiencia me gustó mucho la convivencia que tuve ahí con varios amigos y creo que desde ese punto empecé como que a abrir mi mente y abrir también mis ganas de querer hacer esto que era viajar pero de alguna forma inclinarme un poco más al tema de hacer trekking de montaña y alta montaña pues no algo más exigente ya sí porque como todos así viajamos solamente para conocer diversión placer pues no pero de hecho ya esto ya parte un poco más es exigirte salir de tu zona no claro definitivamente pues imagínate a muy pocas personas si le dices oye hay que ir a dormir a la montaña pues te va a decir cómo dónde hay hoteles y uno a cinco unos dos fáciles y uno a ruba después claro sí uno te dice bueno o pueden quedar con varios y al final pues solamente dos se apuntan pero definitivamente hacer un trekking de montaña es salir de tu zona de confort cansarte llenarte de sudor a veces no te puedes saciar porque no hay agua o el agua está muy fría no estás acostumbrado a eso hay que pasar hambre también o comes medido entonces hay cosas que de alguna forma dejas pero también hay cosas que llegan a ti por ejemplo la conexión con la tierra con la pachamama yo creo que los sapus conectan mucho con uno mismo toda esta energía que te dan o sea a veces uno dice wow pues es flor o sea no es así no pero en serio o sea vas de una u otra forma sientes como que algo te recarga o sea claro yo siento que en mi vida vivo un antes y un después definitivamente desde que empecé a hacer trekking o desde que empecé a viajar pues no y a conocer lugarcitos montañitas lagunitas en el trabajo me da mucho mejor incluso porque creo que esto de aquí te da determinación te da bueno te abre la mente como que te hace fijar objetivos entonces también es como que un estilo de vida que tú adoptas entonces al ser un estilo de vida que no es tan fácil por así decirlo porque tienes que cargar peso tienes que movilizarte largas distancias renuncias a muchas cosas tal vez algunas comodidades entonces de alguna forma eso también tú lo llevas a lo cotidiano por ejemplo yo lo llevo a mi empresa a mi trabajo entonces me da bien entonces te das cuenta que si no descuidas algo por hacer algo que te gusta es porque definitivamente estás aprendiendo y te estás enseñando o sea tú puedes decir por ejemplo tú eres ingeniero me contaste creo de profesión esto es ya como que es el vacilón para mucha gente de repente es algo más pesado inclusive que trabajar porque es me logra madrogar me logra no sé esforzarte más pero para algunas personas y me incluye también que ahora es como que el vacilón y de hecho esto que es pesado para algunos y algunos que están aprendiendo y es no es animarte porque a veces vas a una montaña te va mal pésimo y ya como que le pones las cruces no ya no voy yo no soy trequero mica no o sea no pero o sea ¿qué me podrías decir? ¿alguna vez te ha pasado algo de repente que no llegaste a algún punto o de repente no sé alguna mala experiencia que te haya tocado hasta ahora no he tenido como que ninguna ninguna montaña o algún trekking al que haya podido decir no puedo o bueno no llego pero sí he tenido rutas complicadas rutas difíciles entonces yo creo que muy aparte de la de la dificultad también hay algo que empiezas a tener cuando te empiezas a hacer esto porque siempre digamos vas a un lugar fácil al inicio ¿no? y luego vas yendo como que es lo más común claro muy poco será un lugar no sé un lugar ponte no sé de cinco mil o algo claro o sea primero tratas de conocer el terreno ¿no? claro y luego ya yo creo que esto este mundo es como una carrera es como una carrera profesional por así decirlo empezamos como practicantes luego tenemos cierto nivel ¿no? y de ahí hasta que en un momento somos profesionales y vamos subiendo claro entonces esto es igual tal cual tienes que ir paso por paso ¿no? de repente una ruta básica luego una ruta moderada luego una ruta ya de alta montaña luego te vas a hacer nevados ¿no? hace poco estuvimos en Pisco con unos amigos entonces considero que hasta ahorita Pisco es la ruta más complicada que he tenido por la morrena que tienes llena de rocas entonces está 5.000 ya lo logró 5.700 5.752 metros sobre el nivel del mar entonces es un trekking bastante duro pero imagínate pues hice eso entonces ya definitivamente estoy pensando hacer más cosas ahora Coropuna y lo que sí quisiera hacer y cerrar pues es conocer el Huascaranga el techo del techo de Perú pues imagínate llegar ahí para mí sería un orgullo y aparte también para mi familia porque mi familia ha visto como que un crecimiento personal en mí desde que hago esto me apoyan muchísimo entonces ellos estarían muy orgullosos yo de hecho cuando llego a un lugar o a una cumbre siempre les mando videos entonces me gustaría que mi familia me acompañe mis amigos también y la gente que está conmigo los que te conocen me gusta también yo te conozco hace poco de hecho eres una persona que inspira bastante gracias toda esa buena onda y se ha formado toda una comunidad en base en todo lo que son las redes o sea y todos que te seguimos como si te vemos todo lo que aportas y no o sea no es batería de verdad que en parte también junto con Juan que también es un amigo en común que tenemos de hecho él fue el que me comentó que lo del Bayona Raju y todo y te comento también que fue parte también de este año un sueño de hacer esa cumbre de hecho le pegué tips y todo y algunos videos también tuvimos que vi fotos en tu Instagram y ayudaron bastante o sea de hecho que sí motivan toda esta pantalla que nos dan las redes y de hecho también como mencionas muy aparte la familia la gente que te conoce como que también se inspira a hacer esto sí bueno definitivamente hay un fin que es el hecho de tener en mi casa una red social y todos los seguidores que tengo entonces es algo que motiva porque cuando siento que voy creciendo pues definitivamente mi trabajo también tiene que mejorar porque no es como cuando tenía solo a los que me seguían como a mi familia a los amigos y a la familia la promo ya sí ya está la promoció la gente de la chamba y todo eso pero llega un momento donde se sale de control y que sigue pues está medio mundo entonces es como que tú tienes que trabajar digamos haciendo un contenido bueno un contenido bonito y que también motive porque definitivamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros los que somos viajeros y si creamos contenido lo que buscamos es que la gente se anime a hacer esto porque en realidad esto no es imposible esto es algo que como te dije va gradualmente primero se aprende te preparas te compras una buena ropa poco a poco inviertes un poquito en un buen zapato porque necesitas un poquito más de estabilidad zapatos con buen agarre necesitas impermeable por si llueve necesitas un calentador necesitas unos guantes unas gafas de sol un bloqueador solar que no se derrita digamos porque hay tipos te das cuenta que hay bloqueadores solares que apenas sale el sol y ya te moja toda la cara estás expuesto a climas que de verdad del día a día no es tu clima del día a día entonces luego de eso también tienes que llegar a tu casa y cuidarte limpiarte la cara echarte cremas todo es un proceso que tal vez nosotros con el fin de mostrar lugares bonitos y a la gente motivarlos hacemos pero yo creo que al final pues es muy reconfortante ver que todo da su fruto y de hecho a mí me encanta lo que hago y espero seguir haciendo con mucho más tiempo y aparte de eso también porque conozco gente muy chévere de hecho te conocí a ti he conocido a Juan Carlos que Juan Carlos es mi cordada conocí a Jano entonces los tres hemos hecho una familia vamos a rutas exploreamos estamos juntos entonces yo creo que también eso es algo que se tiene que valorar que se tiene que valorar en este mundo que conoces gente que así como tú deja muchas cosas muchos lugares cómodos que tiene en casa pero se vuelve tu familia entonces ¿por qué? porque estamos compartiendo contigo compartiendo con otros entonces creo que eso es lo bonito y aparte porque es como que te pluriculturalizas claro conoces más allá de lo que conoces en tu casa en tu barrio en tu localidad de hecho varias cosas gente costumbres maneras de pensar exacto entonces a mí me agrada eso y de hecho soy muy feliz de hacerlo espero seguir conociendo gente espero seguir compartiendo contigo más rutas con Juan Carlos con todos mis amigos y que también la gente que está en su casa pues no nos vea como que nosotros tenemos tal vez un buen pulmón o buenas piernas porque también es algo que es progresivo como te digo es entrenar es entrenar darle duro y no necesitas un buen físico yo también no soy tan flaquito yo le meto duro a la comida entonces no necesitas tener el cuerpo ahí tenemos la fuerza pero el cuerpo como que el país no ha ayudado pero tenemos pero tenemos el corazón y la mente que eso es importante claro una frase que se me quedó a mí es como que uno llega hasta donde la mente diga exacto y de hecho y me ha ayudado bastante tengo mis límites me conozco pero hay veces en que dices no o sea estoy acá puedo hacerlo puedo llegar ya estoy acá ya estoy acá o sea ya había dos meses en que me he querido dar la vuelta pero pucha gana más el tema es poder experimentar el llegar al punto destino claro en el caso de una cumbre oye o sea estoy acá pero unos pasos más ya llego o sea voy a ver qué tal vistaza me espera o sea pucha es algo que cuando llegas te das cuenta que de verdad vale la pena por ejemplo es que también llegar a la cumbre o al punto es reconfortante porque a mí me ha pasado que sentía que había gastado toda mi energía digamos poco antes de llegar y cuando llegas es como que abres los ojos o bueno ves todo lo que tenías que ver y dices por esto estoy aquí ¿no? entonces eso es como si entrara energía a ti porque aparte descansas cuando llegas a una cumbre o a un punto entonces luego ya la energía la usas para bajar para llegar a casa porque hay que tener en cuenta que no siempre o bueno nunca el fin o nunca la meta es ir al lugar la meta siempre tiene que ser volver sano a casa ah claro esa es la meta esa es tu cumbre al final el de eso a casa claro ¿por qué? porque te espera mamá te espera papá familia tu esposa tus hijos si es que los tienes si no te esperan tus amigos la gente que te quiere entonces yo creo que eso es lo más importante y de la gente que si hace esto en algún momento y no llega pues también hay que ponerle también de repente ponerse a pensar de que fue por algo necesitamos entrenar un poco más tal vez pero nunca hay que bajar la cabeza siempre hay que decir yo fui a ese lugar pero no pude llegar porque me faltó algo y entonces voy y busco mi revancha porque la vida es así la vida es de revanchas claro y solamente yo considero que si somos valientes vamos a hacer muchas cosas de hecho que sí y lo que me gusta de esto es que toda la comunidad que se junta la gentita que va bajando no es un espacio egoísta o sea de hecho conoces gente compartes tips datos hasta como que la sumas a tu próximo trek o algo y compartes rutas nuevas con gente nueva claro es lo bacán de esto o sea ¿tú consideras que ha habido un antes y un después ya tocando el tema de lo que es viajar de trekking antes de la pandemia y después de la pandemia claro definitivamente yo soy un producto de eso imagínate mucha gente estuvo metida en casa tanto tiempo por la pandemia y luego pues buscamos de alguna forma escaparnos y recuerda que llegó un momento donde lo único que podíamos hacer era ir a lugares abiertos porque no podías viajar a una ciudad o a un departamento porque también tenías restricciones entonces ¿para qué vas a ir a un lugar si es que tienes restricciones y es como estar en tu casa? entonces mejor te quedas en tu casa entonces nació esto de viajar a la montaña de hacer trekking entonces y ha ido gente sumándose ha ido gente que de alguna forma ha tratado también de escapar de digamos de ese estrés porque la pandemia nos ha golpeado mucho mentalmente psicológicamente anímicamente entonces yo creo que eso nos ha ayudado esto nos ha ayudado y de hecho es un deporte o es un hobby que está creciendo mucho hay muchas empresas marcas que se están poniendo las pilas están sacando ropa están sacando accesorios entonces eso también es motivante porque de hecho te das cuenta que el Perú es el Perú es un país de montaña entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos o sea nos damos cuenta cuando vamos a Cusco cuántos extranjeros vienen a ver nuestras montañas Machu Picchu Lausangate Vinicunca si te vas a Guarás cuántos franceses cuántas si te vas a Guayuash que tenemos el segundo trekking más hermoso del mundo o sea cuántos europeos cuántos extranjeros cuánta gente de todo el mundo viene a Perú para conocer nuestras montañas y nosotros que estamos aquí por qué no lo hacemos te vas a aprovecharlas más claro yo también he visto esa pregunta te dice porque yo he visto que hay gente mucho más apuntado a trekking a hacer montañismo viajar más pero a un nivel así de exigente claro después de la pandemia pero que de hecho que hubo un tiempo en que se cerraron varias cosas todo tipo de detenimiento cines varias escotecas pero como que el hábito de viajar se fue haciendo más fuerte te acuerdas que salió un meme que decía ahora los borrachos somos montañistas sí sí claro llegan al ciclismo al montañismo pero sí vi que la comunidad creció claro eso es buenísimo a mí me agrada mucho incluso ahora mi familia también como que mis sobrinos tienen 3 o 14 años y ya están como que queriendo viajar conmigo pero todavía están en la etapa del colegio claro que se concentren y ya cuando esté un poquito más grande los voy a llevar por ahí ya llegará el momento sí ya llegará el momento así como para todos imagínate yo empecé a trekking recién hace un año entonces para llegar a Pisco y a tener apuntado en mi libro Guajarán yo considero que han sido pasos bastante aceleraditos creo que la gente debería motivarse a hacer esto no es difícil es fácil de verdad que sí hay que cambiar el chip nada más sí cambio el chip en algún momento va a pasar así que te agradezco mucho esto te agradezco que que busques y que recopiles información de la gente que hace esto entonces es como que un sinfín de información eso es muy chévere de hecho motiva a la gente a viajar que alguien sepa de mí que alguien sepa de otra persona que ha hecho esto que ha hecho lo otro entonces eso es gratifica bueno eso en realidad es como una digamos una búsqueda de información tú captas la información buscas experiencias porque cada persona tiene como una un análisis distinto de cada lugar o una forma de pensar distinta de hecho justo lo que también quería era más o menos y lo que me comentas es yo sé y como a cada uno el viaje nos aporta mucho cada persona cada persona pasa por un momento difícil o ha pasado algo fregado de hecho el viajar como te ha ayudado a escaparte claro y algo de repente no sé que sientas que en el que te haya ayudado a escapar o algún caso en específico de repente en tu vida que te haya enseñado al poder viajar escaparte o conocer nuevos lugares ¿qué consideras que ha sido? ¿qué lugar de repente en especial? mira yo yo soy una persona que cuando empezó la pandemia tal vez no tenía mucho pegado el tema de viajar pero pasaron ciertas cositas sucesos tristes como pérdidas de amigos y eran amigos que tenían mi edad entonces la vida te golpea ¿no? porque te dice oye ¿qué haces tú para vivir la vida? ¿no? entonces de alguna forma busqué algo diferente y entonces cada vez que yo llego a una montaña a una cumbre siempre le dedico digamos eso a la gente que está ya en Dios con Dios ¿no? le dedico eso a mis abuelos que ya no están aquí entonces siempre miro al cielo y digo la gente que ya no está aquí bueno simplemente de cierta forma algo metafórico como que arriba te acercas mucho más sí me acerco al cielo entonces a mí me gusta eso o sea como te digo fueron sucesos tristes y de alguna forma me impulsó a hacer algo diferente que dijera pues estoy viviendo en la vida ¿no? porque recuerda que no vuelves a vivir exactamente y la juventud es una sola entonces tienes que aprovechar lo que tenemos juventud vitalidad fuerza fuerza ganas claro porque a veces también te das cuenta en tus viajes no sé si te ha pasado alguna vez que encuentras a una persona mayor y te dice oye qué bueno lo que estás haciendo ¿no? porque tal vez ellos empezaron a viajar tarde cuando ya no tenían mucha fuerza o después de crear a sus hijos también me ha pasado muchas veces he encontrado montañistas o bueno gente que aspira a ser montañista pero tienen bastante edad entonces es admirable porque lo hacen pero también o sea nos damos nos damos bueno yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo ahora está bien ¿no? y de otra forma motiva ¿no? el hecho de ver gente que ya a cierta edad todavía le queden o tienen esa motivación o esa fuerza ¿no? o como que no les importa el tema a qué hora empiezan o a qué hora te empiezan pero le dan o sea y de hecho sí o sea cada vez que voy de viaje conozco gente nueva o sea me gusta más allá de este proyecto de poder recumplir como dices y gracias por tu tiempo y todo lo demás este que has aportado ahorita esto era valiosazo compadre de verdad esperemos compartiendo rutas y nada compadre este para adelante yo sé que lo del Huascarán se va a lograr va a ser una gran inspiración ahí vamos a estar atentos ahí y de hecho ya un par de años siguientes yo me animo pero sí o sea mira créeme que si en algún momento te vas a un lugar difícil como Pisco ya vas a ver Huascarán más cerca también o sea pero igual entrena entrena hay cosas que te pueden enseñar o sea hay cosas que puedes ir haciendo en el camino tal vez aprender digamos primeros auxilios puedes aprender a hacer nudos puedes aprender cositas o digamos escalar en palestra ¿no? cositas que te puedan llenar de experiencia para que cuando llegue el momento digas estoy preparado estoy listo entonces ya no va a ser tan difícil el hecho de aceptar que vas a ir a un lugar que es peligroso porque al final hacer montañismo también tiene sus riesgos ¿no? entonces pero recuerda que siempre la objetividad ¿no? que tú tengas el optimismo hacer algo pues eso es lo que te lleva al éxito ¿no? entonces espero que sirva mucho esto que ahora estamos conversando para que la gente lo tenga en cuenta desde el inicio de su ropa desde cómo se prepara para la montaña y bueno que alcance el éxito la determinación sobre todo claro la determinación la distancia y bueno ser cuidadoso o sea de hecho el tema de educación de herramientas ropa y todo lo demás aporta muchísimo claro aumenta tu bueno mejora tu performance en la montaña ¿no? es como que yo te digo oye vete al frío y te llevo con un jean y el jean pues el jean es una prenda fría claro entonces si te llevo con una prenda caliente obviamente vas a estar mejor claro rindes el doble claro entonces yo creo que esas casitas se aceptan se aprenden se cogen y ya pues no o sea tú ya te dedicas a hacer lo que te gusta exactamente oye y nada compadre nuevamente gracias por tu tiempo y por más montañas a conquistar compadre que así sea para ti y para toda la gente que nos vea nos ofrecemos una rutita mañana hasta no tres así que cholo chévere nada hermano gracias listo chévere 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 chévere